¡Feliz año! ¡Feliz año a todo el mundo! ¡Feliz año nuevo! Elías va a tocar el violín en esta canción, es de mi último disco, que le voy a sacar mañana, que se titula que tengo mucha fiebre, y va a tocar conmigo esta canción que se ha dicho, ¿qué cojones? ¿por qué no? No vas a tocar tú solo siempre, ¿no? Se me da bien también. Venga, estamos al final. Bueno, tú sí, ¿no? ¿Cómo estás? Dale un minuto. Eso parece que sí. Sí. ¿Y un la? No sé, te vas a tocar con música. Sí que es verdad, sí que es verdad. Y es que va al sitio, ¿eh? Me lo dicen a mí y digo... Me lo tengo que inventar. No sé. ¿Qué? ¿Menor? No, no. ¿Y siete? Tampoco. Un menor. Un sol siete, no, no. Siete soles. Y un... Este es un sí. Un sí. Esto se titula Tengo esta fiebre. No hay canciones para ti, son todas mías, lo que yo quiero. Quiero decir cosas muy mías, yo no soy libre, como una liebre. Yo no soy libre, tengo esta fiebre. Mis canciones para ti. Mis canciones para ti, para mí todas, dame a mí todo el amor, que a ti te sobra. Yo no soy libre, como una liebre. Yo no soy libre, tengo esta fiebre. Bien, soy libre. Amén. Yo no soy libre como una vieja, yo no soy libre, tengo esta fiebre. Amén.